Esta noche nos encontramos en la arena Roberto Paz con Tropical, bienvenido a Guadalajara, ¿qué más? Una gran sorpresa para muchos al final de la contienda. ¿Qué tal? Pues un privilegio a la lucha libre Selec 11, está con ustedes. Un privilegio estar en Roberto Paz, fue una de las primeras arenas en mi carrera que me abrió las puertas en el exterior de la república. Y hoy me vine a enfrentar a grandes leyendas, sabía lo que venía, sé que traen el colmillo retorcido, pero también deben de saber que con Tropical corre aire. Y yo un privilegio ver al respetable de la arena Roberto Paz de Guadalajara, me voy con un buen sabor de boca. Oye ya viejos conocidos, ¿y qué más? También el público que te recibe con los brazos abiertos. Pues eso me incita, me lleva a que me prepare día a día mejor para estar en el gusto del respetable. Y como ustedes pueden ver, hoy Coco Negro se presentó sin estar programado, se me hizo mal plan, pero mañana nos vemos en la arena San Martín. Una lucha mano a mano, camino al máscara contra máscara. ¿Cómo te viene Coco Negro de mala manera? ¿Cómo responder a estos ataques? Cuando una persona no tiene la capacidad de buscar timañas y de agarrarse de compañeros, pero mañana no va a tener nadie al lado, en la arena San Martín, veremos quién es quién en un mano a mano. Oye ese máscara contra máscara que está pendiente, que está a unos pocos días, ya semanas de poder darse. Ante la Comisión de Box y Lucha del Estado de México, se va a firmar para el mes de septiembre. Aún no sabemos si va a ser en Chihuahua, Durango o el Estado de México, en Atlacomulco. Y donde sea, el respetable es quien manda. No mando yo, pero yo estoy. Para eso se hicieron las máscaras, las cabelleras y los campeonatos para exponerlos. Yo estoy listo. Agradecemos mucho tus palabras y bienvenido a Guadalajara una vez más. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Lo mejor está por venir su amigo Torpicado. Gracias.